¿Cómo le estás pasando? Obtura, prescindido. Obtura, prescindida. Obtura, prescindido. Cuando tenía como 13 años, me dieron la primera oportunidad en una telenovela. Ok. ¿Y en qué telenovela fue eso? Para refrescarnos la memoria a todos los que estamos viendo. Esa telenovela fue, fue sin querer, con Sandro y Gladys Rodríguez. ¡Wow! Con Sandro de América. ¡Wow! Imagínate tú. ¿Y cómo tú haces para conservarte bien? Porque debes tener como 87 años y trabajaste con Sandro. Es que yo empecé a los cuatro años. Exactamente, porque Sandro le daba clase de canto a Cristóbal cuando vino. No, pero entonces hiciste, fue sin querer y casi sin querer te fuiste metiendo en las diferentes partes. Casi sin querer fue, pues nada, haciendo un capítulo aquí, un capítulo allá, de otras telenovelas, como por ejemplo La verdadera Eva, Cuando vuelvas, y hasta que caí en Tanairí. Y que Tanairí, pues me dieron un papel un poquito más importante. Y entonces, este... Era una telenovela costumbrista, para todos los que no la han visto, era una telenovela como que demostraba la parte... Histórica de Puerto Rico. Exactamente. Y entonces, y también esa novela salió afuera, salió en España, salió en otros lugares. Después de eso, tuve la oportunidad de hacer la miniserie Las Divorciadas con Chayanne. Y entonces, pues yo te diría que ese fue el, para hablar un poquito de Spanglish, ¿no? El turning point. Eso es un término que está totalmente aceptado en este Miami, que todos hablamos también en el castellano, no hay problema. Exacto. Entonces, a partir de ahí, pues como que me empezaron a ver como pues una mujer, ¿no? Porque ya estaba dejando la niñez y estaba convirtiéndome en mujer. Claro. ¿Qué edad tenía? Como 17 años. Sí, en esa edad, por lo general, la gente deja de ver a las niñas como niñas y la empieza a ver como mujer. Bueno, Rolando Barral se acuerda de una anécdota que tenía que ver con esto precisamente porque, bueno, a los 17, después, más adelante, no importa, no importa. Pero, pero, vamos a hacer una cosa. Estamos a mitad de tu carrera más o menos y estamos a mitad de la entrevista. Yo te invito, vamos a hacer todos los cambios necesarios para que estés aquí un segmento más, que estés con nosotros y nos cuentes porque después queremos mostrar a la gente parte, parte de la carrera. Que nos cuentes cuando estuviste en Argentina, que yo me acuerdo cuando yo te veía en Argentina trabajando con Menudo y todas esas cosas. ¿Te parece? Pues claro que sí. Vamos a darle un aplauso a Mara Croato. No te vayas a ningún lado, aprovecha, dale like al video, suscríbete a nuestro canal, déjanos algún comentario o mira la descripción. Y así conectamos a través de las redes sociales.